hola a todos y a todas vamos a continuar con el nuevo capítulo de pokémon 2 juego debe decirles que si les gusta el vídeo del clic en el botón me gusta y suscríbase si es la primera vez en el capítulo anterior hemos ya hemos entrado a la al túnel roca y hemos luchado contraversos entrenadores y nos encontramos con la mayoría de y la mayoría de los que nos encontramos han sido los montañeros digo los pero en parte de los montañeros las domingueras y los porque maníacos y vámonos a continuar ahí en el túnel roca la exploración bueno vamos a ver vamos a luchar a ver qué nos da este oscuro túnel recorre un largo camino vamos a ver qué nos tiene no sea luciano un gran problema para pica el cual creo que wander le vendría muy bien un poco de agua un tipo de tinta vamos a coserlo absorber ah Vamos, listo, saco a otro Diodun, Wanda lo va a terminar de una vez, bueno solamente lo acaba con esos Pokémon que se cruzan en su camino, un macho, un macho, un macho, un macho, el trato, ese el trabajo para partir, Doce aéreos Vaya Como en tenía el 23 ¿Quién lo iría? Wow, tú ganas Vamos a ver 22 Y voy a usar el repelente Igual se van a Mis Pokémon van a levelearse con los entrenadores Igual Vamos a ver qué hay Una cuerda huida en caso de emergencia La gente de afuera Como tú Deberías respetarme Vamos a ver qué tiene ese Montañero Lucas Dio Como lo suponía Bien Vamos a sacar a Wonder Y que buena Qué bueno que lo cambia a Wonder Porque así No pica si no se come La magnitud Y encima Wander se cura Sus puntos de salud Con el lazo verde Geodos Graveler Ahora que falta Bueno Si tuviera un tercer Pokémon Sería Golem Y así Tendrían las tres Formas Las Las tres Formas Evolucionadas Las tres evoluciones De Geodos Geodos Graveler Y Golem Me rindo Bien Vamos al túnel roca Los montañeros marcan el camino con ramitas En la mejor forma de no perderse Ups Me parece que Me descuide con la voz De la señorita La domingüedad Sofía Geodos Contra Geodos Digo Pikachu Contra Geodos Bien 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 Ha usado un ente se enrolla Pero da igual Y se activó la electricidad en esta tica En un momento inesperado Y hubiera Podría haber usado Escaval Pero Ah Si Debería haberlo hecho Pero Da igual Vaya Si que me confío demasiado Peggy Oh Vaya Se me fue la mano Cae Peggy Que siga Así Podrá Aumentar su nivel No importa Si le bajó la precisión La onda Volstio Nunca La onda Volstio Nunca falla No importa Oh He hecho todo lo posible Cuatro Eh He recibido más de lo que he ganado Por el movimiento del día De pago Qué bueno que eso no es un nuzloco Si no, me olvidaría de curarme ¿Crees que puedes ganarme? Bien Sí, creo que te puedo ganar Dinio Se ve una tonteriosa a excavar En especial si este Pokémon conoce movimientos de tipo tierra como magnitud Vamos Tómate un hidropulso Sí que sí a momentos nivel 23 No, no voy a cambiar Diodu, Diodu y Diodu Vaya Esos montañeros sí que atrapan La mayoría de montañeros sí que tienen Diodu Por montones Graveless Bueno Al menos lo hubieran hecho evolucionar a Golem A Graveless Una de los tíos de otra ha hecho evolucionar a Golem Y otra ha hecho evolucionar a Golem Y después Una de los Graveless lo hubieran hecho evolucionar a Golem Pero bueno Vaya él Vaya qué ridículo Bien Este objeto lo recojo luego Eso seguro Voy a pasar de luchar Bueno Vamos a pasar a el Pondamontio Qué raro Se supone que puse el repelente Bueno Tal vez ya se me había acabado el repelente y no me he dado cuenta O tal vez no lo usé En todo caso Arribiarme a ellas Bueno A ellas es obvio que tengo que luchar contra ellas Mírense aquí por los Pokémon Bien Saca a Meow Y casi onda voltio Le voy a bajar el ataque Pero da igual No voy a usar mi escabal ni a ataque rápido Solamente onda voltio Y ya está No creo que la Dominguera vaya a usar algún Pokémon de tipo roca O planta así Pero roca no creo Onda voltio Y con esto lo acaba Vamos a decir Lo acaba con una onda voltio Sí Bueno Esto es trabajo para Patti Golpe aéreo Y Acaba derrotando a este Odish A este nivel debería Al menos evolucionar No me fijé en el nivel Ya derroté a la Dominguera Dora Me he quedado sin Pokémon Listo No parecía como Bueno Ya Vamos a salir del túnel roca Ya salimos Vamos a ver Me voy a evitar La mayor pelea Posible Y ya llegamos a Pueblo Lavanda Escucha esta canción Sí Ya es hora de curármelos Mis Pokémon han luchado Bastante bien El Team Rocket Hará lo que sea Por el oro No hay trabajo sucio Ni actos vandálicos Que no sean capaces De hacer Sí Bien La madre de Cubone Intentando huir Del Team Rocket La pobre No lo consiguió Bien Vaya ¿Qué tal ¿Qué tal esa canción? Para algunos Es Tétrica Los Ghosts aparecieron En la Torre Pokémon Creo que son espíritus Pokémon debilitados Por los Rocket Vaya ¿Qué tal Esa canción? Parece bastante Tétrica Para algunos ¿Qué dicen los Ghosts? No No Jajaja Tampoco Se manda un Anken Tu hombro no es real Bueno Voy a pillar unas Pokeballs En caso tal Que me encuentre Con algún Pokemon Interesante Vamos Bueno Once Superball bueno estoy buscando objetos que aumente las habilidades de los pokemon solo combate ataque x velocidad bueno si utilizas eso te gastas un turno conoce revivir te vendes la energía de los pokemon debilitados a veces conseguirás con parejas de entrenadores que te retarán con dos pokemon a la vez cuando esto ocurra para luchar tú también necesitarás dos pokemon a esto le llamo combate doble y vamos a ir y vamos a ver vamos a ver vamos a la torre pokemon que las almas de los pokemon descansen de paz vaya es como un cementerio pokemon voy a rendir homenaje a mi que fighting voy a no no puedo dejar de llorar bueno hablando de que falle bueno voy a ver si encuentro una voy a ir a averiguar voy a ir a averiguar voy a ir a la torre porque no vas a rendir homenaje inglés homenaje que majo aquí hay mi roble porque ha tenido que libertarte son exorcista hay espíritus muy lobo todos en esa torre apuesto que es el pokemon tipo fantasma la torre pokemon fue elegida fue elegida en memoria de los pokemon que se han debilitado bueno utilizan esa palabra para sobre suavizar el término no hay objetos aquí y aquí está andrés que me cuentas andrés oye que haces aquí están sus pokemon debilitados menos mal pero yo puedo conseguir que se debiliten vamos bien bien vamos a encontrarnos con el rival andrés vamos a usar el honda la honda voltio es muy eficaz es muy eficaz vaya que potencia pero no hay que subestimar mi hikashi es momento de usar ataque rápido en caso tal de que hiyoto también lo utilice y sacarle a los también la intimidación me da igual fíjate no creo que sea necesario es decir estática justo a tiempo honda de choque no lo debita mucho pero ese golpe ya ha terminado realizando a mi pikachin y monkey te va a terminar el trabajo va a sacar a cadabra problema para el problema para el problema para el problema para el baile bueno que el baile tiene una buena defensa especial buena defensa quise decir yo creo que con una mega patada creo que lo van a acabar derrotando de cadabra ya que cadabra ya que cadabra no posee una buena defensa física bueno es otro turno eso vamos en honor a pikachin que ha caído y monkey lo ha vengado vamos a darle un hidropulso no lo acaba pero nos termina confundiendo no creo que no se si en ese rango se termina debilitando por la confusión un golpe de impulso y la confusión hizo todo hizo el resto del trabajo Bien, vamos a ver Yo no creía que el golpe a verlo lo iba a acabar de una Ya que tiene cuenta con una buena defensa física Pero no resistió lo suficiente ¿Qué? ¿Cómo eres? Y te había tomado en serio Vaya, ¿qué pasó con el rat? Por el rat y que ¿Qué tal? Porque se acaba de capturar a Don Quibon Sí, claro, no lo veo No lo vi durante nuestra batalla Todavía no he encontrado al mal Wack adulto No creo que quede en ninguno Creo que me voy a marchar Me queda mucho por hacer Hasta luego Bien, bien No hace daño ir a investigar un poco Voy a ir al centro Pokémon para que puren a mi Pikachu Estando en una ciudad la banda Y usando las super Los revires No se justifica Esa música que está escuchando cuando Esa música que está escuchando cuando Juran a sus Pokémon Es cuando Es cuando Eso ya Se colocó Desde Pokémon Blanco y negro Desde la serie Desde el anime De Pokémon Blanco y negro La canción de la banda Como en sí Es tétrica Para muchos Para mí me da igual Bueno Ni siquiera pudimos identificar a los Ghost El Scope Phil Haría desenmascararlos ¿Los Ghost? Vaya Esa es la leyenda que ya Que Que contaba No acuerdo Bueno Bueno Este Un exorcista Poseída Parece que Estaba Viera Poseída Es la primera vez que se ve un Gatsky Los Gatsky generalmente son Más rápidos Que se explica aquí Es uno de los más rápidos Vaya Esto es lo molesto de los Pokémon de tipo fantasma Pero lo cambio Yo creo que puedo utilizar movimientos como Lenguetazo O tinieblas Bueno Da igual Golpe aéreo Y lo acaba Wow Estoy salvada Estoy salvada Los Ghosts son identificados con Scope Phil Eso me lo dijo la exorcista de abajo Vamos a luchar contra Un Ghost No se puede ser identificado Vamos a ver Está asustada Fuera Fuera No me deja más opción que escapar Bueno En fin Creo que voy a explorar la torre Pokémon En otro momento cuando consiga el Scope Phil Que debe estar en Ciudad Azulona Ciudad a donde voy a ir Pero antes voy a ir a Explorar Voy a ir a ¿Cómo decirlo? Es Explorar toda la ciudad Ejeje Hola Soy el inspector de emotes El adivinador de emotes Estaré encantado de evaluar el nombre de tu Pokémon Ejeje Me parece un buen nombre Ejeje Ejeje Así que le voy a cambiar el mote A Fade Ya está A partir de ahora El nombre de este Pokémon Será Fade Es un nombre mucho mejor que el anterior Que se te tiene Gracias señor Es un placer Odio a esos horribles Rockets Odio a esos horribles Rockets La madre La pobre madre de Q-Bone Intento atrapar al Intento escapar del Team Rocket Pero no lo consiguió En Pokémon o DNS Ella solamente trataba de proteger a Q-Bone De un Rocket A este pueblo se le conoce como el lugar de reposo de los Pokémon Los homenajes se celebran en la Torre Pokémon El señor Fuji no está aquí Qué raro ¿A dónde ha ido? Bueno Más tarde lo buscaremos Esta es la casa del señor Fuji Es muy amable Fue de los Pokémon huérfanos y abandonados Es tan bonito abrazar los Pokémon Ahí están Saito y Neorino Bueno Antes que nada Voy a curar a mi equipo Igual ya han recibido Bastante daño He gastado algo Pepe en Gasclin En el Gasclin De la Exorcista Bien Y vamos de rumbo A la ciudad azulona A la ruta 8 Bueno Quería evitar el viejo Y me encontré con la chica ¿Qué Pokémon es mono? Redondo y blando Bien Bien Geno Clefairy Allá O usa onda 8 El ataque es por estar Reducción da igual Puedes usar la revolución que quieras Clefairy Es una broma ¿verdad? Vamos a usar señuelo Viendo que la única Que está peleando Contra mi Eres Tú Vaya tela Bueno Esto va a ocasionar Que se debilite Sin que me cause Ningún daño Has perdido el tiempo Has perdido el tiempo Usando la revolución Ante un Pokémon Que conoce movimientos De buena precisión Ponky Esto es tu turno Vamos a darle un golpe de demoledor Y Vamos a ver Que pasa Ya está Ya está debilizada Ya basta No sean cruel Con mis Clefairy Bueno Bueno Vaya No 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 Ni No sufrió Ningún daño Por La batalla Bien Ah No me Descuide Un momento Necesitas Una buena Estrategia Es Fue Necio La Rainer Menos mal Que Clefairy No es tipo Ada En este En estos momentos En este juego Vamos a darle Una mega patada Anulación Da igual Tengo otros movimientos Aparte De la mega patada Como este De la mega patada Clefairy No es de Diablo Inútil Contra El poquemón De tipo Fantasma Sacamog Bueno No tengo Pokémon Que sean Fuertes Contra De tipo Veneno En este Ah Pues De una Se liberó De la De la Anulación Que suerte No la fallé Pero No voy a abusar De la suerte Pikachu Es hora de terminar El trabajo De Kefairy De Perry Que diga Porque Que Cambie De motes Da igual Cuanta Evasión Aumente Pikachu Le va a dar Con su Onda Vos Pocio Bueno Pikachu Va a secar Por el lado Especial Así que No se Sirve De mucho A la Fortaleza Mock Ah Pero Este Mock Si que Resiste Ah En Pikachu Cae Debilitado Que mal Oh Y ahora Justamente Se me va El tiempo Voy a terminar La batalla Tan rápido Como fue Ah Claro Olvide que Si que aquí Tiene Escavar Bueno Igual no me lo hubiera Acertado Ya que Usó Tanta Reducción Si Tanta Reducción Llegó la hora Del mega Puño Han fallo No fallo La mega Patada Para fallar El mega Piperi No fallo La mega Patada Pero Monkey Fallo Su mega Puño Vamos Monkey Tu puedes Genial Bueno No quiero arriesgar Cae Que se venite Mi Pokémon Mi Pikachu Listo No es lógico Es claro Y eso Es todo Por hoy Si le gustó Pueden darle Click En el botón Me gusta De acá abajo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Soy el dos días Todos los viernes Chao Y domingos Un saludo A todos y a todas Y nos vemos Mañana Hasta luego Y nos vemos